ay no mames este artículo no puede irse a tu biblioteca porque está restringido neta porque no lo compraste en méxico y él está en eeuu ves invertir pues es el que aplica no yo te lo regalo ya cuando te lo regala te tira la hambre pinche vato nunca vayas en la verga pero yo tengo una duda de carnal tú que tienes hijos acá este bueno no sé si tenga hijos al tuntum no le he conocido ninguno entonces si tienen pues contéstenme lo que pasa es que estaba viendo en facebook de eso es que te pones a ver facebook y me tocó ver un vídeo donde dice un vídeo cómo parar el bullying este ya se están agarrando a vergar sus dos morritos y los papás del bulleado es un gordito ahí están y le están diciendo en parte de su madre o sea ya te tiene hasta la madre y le parte su madre ustedes cómo reaccionarían güey con o sea si a su hijo le hacen bullying acá que le parte a la madre al güey pero por ejemplo harías eso que hicieron estos papás de ir güey a la escuela donde le hacen bullying al morro güey donde ajá y ahora le puto viéntate un tiro y le pago un niño yo le pago un niño ahí pero imagínate que mantener güey esa común guardaespaldas güey todo durante toda la clase porque imagínate el día siguiente pues ya no va a estar ese güey le van a ir a volver a partir la madre del niño ope allá ya mi hijo ya tiene muy pendejo ahí yo le pego a mi hijo por huevón la película no se lo digas a nadie no voy a practicar ustedes demórense demórense la máquina creo yo me metí el tutorial pero ya lo pasé o sea si te queda una carta y dices uno vales ver que te castigan no te dan cartón hoy aprendí voy a vamos a la pinche retos a la playera pero porque pusiste el normal o el chido güey no hay chido el chido a huevo a huevo la vergüenza si el de la vergüenza no luxativa ahí te la vas a entender ahí te la vas a entender déjalo déjalo qué está pasando qué puta es eso cómle perro cómle me gusta las cartas nomás a la verga güey tómele tómele no tengo qué mamón gracias se cambia qué putos y ahora tengo de todo agarraste las mías dale ten tu mal de comer ándale güey tienes el más cuatro güey no no ya te llenaste perro cáchalas todas a la mierda pues qué pues loco 7 no la tiro hubieras comido cámbiamelas a mí güey no dámelas a mí güey ay qué joto eres güey ay qué estrategia no güey ya van a empezar de putos más se activa se activa el paypal es una resuscripción güey lo puedes quitar ahí si debías quitarlo sí ya ganaste en esta que nos ganan ya güey ya güey ya güey ya güey ya güey ya güey dije uno dije uno ya güey ya güey putos jajaja a larga Luxa huevo era la primera vez que jugué a Luxa pues sí cariño sí la primera vez en la neta que fue esto lo jugué antes pero no sé cómo lo dímen acá en inglés güey este es normal ¿no? nada de hacer trampitas aquí a la verde no no tiene azul güey pero tiene una de colores la voy a hacer que la tira y agarra agarra cartón y no tiene azules ver y agüero verga no te creas no tan a huevo vale verga qué carta de sangre que tiene ese güey 4 verde yo no tengo 7 no pendejo que hiciste y esa madre, la tiro del deck para que es que es que pegue a que jota a que jota creo que va a ganar no otra vez otra vez que con el duxa Ya, que tienen que ganar Ustedes de huevo No mames Me hace que el Luxa nos engañó Y es más pero No es más pero uno Se me ha hecho loco Este güey en su tiempo libre juega uno solo Y me acordé ¿Será que las tenga este verga? La cagada tiene el rojo Hazlo a comer Dicen que el uno en Perú es deporte ¿Es cierto eso? Deporte olímpico Gran maestro No sé Escogí al peruano Ah no Que traigo mis cartas Esa madre que no puede ver El de las cartas del campón Pienso que tiene un poquito ¿Por qué no puede ver mis cartas? Tengo cinco cartas Ah que no, ves que tienes una nube Por el poder que usaste Ah por el poder que usaste tengo una nube Tiene cinco cartas Ok Hay que contárselas que realicen No sabía güey el pendejo hoy te dijo Chame la perro Cambien de color Cambien de color Cambien de color ¿Qué color? Oh verga güey 4 Capum bitch La puta de los barrios Saca cartas Tengo un chingo güey Meten los que quieras Tiene cualquier mamada Toma güey ¿Qué color te tiro? El azul No tiene un azul Qué cagado güey Venga tu madre Verga güey No sé qué tienen estos dos Es culpa Tiene mi jefa Tómale perro Venga tu madre No mames güey No me escuché mucho A la verga güey Verga El Luzo también está a punto de ganar Valió No Rojo No 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 Me Le hice click rapidito Me lo hice click rapidito No No Puta madre Que tiene el Luxo No 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 Tengo nada Escúchame Escúchame Cámbialas Cámbialas No 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 ¿Dónde pasas? Verga Verga, gorilas No mames, que lo vas a hacer ¡No! ¡No! Verga Verga Verga, tú casi nos ganas Vale, verga No mames No te vamos a invitar a jugar ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ven con el peruano! ¡Ven con el peruano! ¡Ya no quiere jugar! ¡Remas de remolso!